En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy empezamos este curso de liturgia. Vamos a empezar, como dice la expresión, por el comienzo. No se empieza por el fin, así. Empezamos la primera parte. Vamos a poner aquí la primera parte. Las nociones preliminares. Sobre lo que es la liturgia. Si alguien le pregunta, ¿qué es la liturgia? ¿En qué responderían? ¿Culto? ¿La misa? ¿La misa? ¿Sí? ¿En el culto del culto? Sí. Si vamos a especificar eso, si de hecho la liturgia es un culto, pero no es cualquier culto. Por eso que vamos a especificar. Entonces, empezamos por primeramente saber de dónde viene la palabra liturgia. Lo que llamamos la definición nominal. Nominal. ¿De dónde viene la palabra? Entonces, primeramente, la palabra liturgia viene del griego. Viene de la palabra leiturgia. Leiturgia. Bueno. Esta palabra está compuesta de dos, como la palabra leiton y la palabra ergon. Entonces, leiton quiere decir público, ergon, obra. Entonces, literalmente, la liturgia, perdón, es una obra pública. Esa palabra era utilizada por los griegos antiguos, no en un sentido específicamente religioso, pero liturgia podía ser cualquier obra pública para la utilidad, perdón, de la sociedad. Gracias. Entonces, por ejemplo, la liturgia para los griegos antiguos podía ser la cooperación en las luchas y de la guerra. Y en la guerra, por ejemplo, es una obra de liturgia para los griegos antiguos. También tenía un sentido religioso, podía ser la participación en las solemnidades religiosas. Pero liturgia es ese sentido, ¿no? De obra pública. Algo que se realiza en favor de la comunidad, de la sociedad. Ahí está. Bueno, en la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento emplea la palabra liturgia para hablar del cuidado de los pobres. Entonces, por ejemplo, el griego de la Biblia, por ejemplo, la segunda epístola de San Pablo de los Corintios, habla de la limosna que los apóstoles daban, ¿no? Es como liturgia, ¿no? Etcétera. En el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra liturgia ya es empleada de cierta manera para el ministerio público y religioso, ¿no? En el griego del Antiguo Testamento. Entonces, ese es el significado original de la palabra. Bueno, lo que pasa es que los primeros cristianos, para como separar, disociar la liturgia o el culto cristiano del culto pagano, no empleaban las mismas palabras o fórmulas que los paganos empleaban. Entonces, van a utilizar términos o cosas de la vida pública del pueblo romano, del pueblo griego, para el culto cristiano. Entonces, eso, la liturgia, ¿no?, que es una obra pública, es algo de la vida civil, prácticamente, ¿no? Es una palabra que va a ser empleada para el culto cristiano. Bueno, en la iglesia griega, la palabra liturgia, también llamada liturgia sagrada, es, o mística, es sinónimo del sacrificio eucarístico de la Santa Misa. Entonces, con los orientales no es conocido cuando llaman la divina liturgia, quiere decir la misa. Sin embargo, en la iglesia latina, este término liturgia, era también como los orientales, utilizado primeramente para la misa, pero después fue como utilizado de manera más ancha y teniendo un significado más que se extiende a todas las fórmulas y ceremonias empleadas en la celebración del oficio divino, en la administración de los sacramentos y en el uso de los sacramentales, ¿no? Entonces, la liturgia va a tener este significado más amplio, ¿no? No solo la misa, sino todos los actos del culto público. Ahí está. Significando los actos de culto público que es realizado de manera pública y ejecutado por la jerarquía de la iglesia. Bueno, entonces aquí está para la palabra liturgia. Ahora, la definición real. Entonces, vimos la definición nominal en la palabra liturgia, ¿qué quiere decir la etimología? Ahora vamos a ver la definición real. Vimos, bueno, ahí está, ¿no? Después de saber qué quiere decir la palabra, ahora tenemos que saber qué quiere decir la cosa, la liturgia, cuando hablamos, ¿no? Aquí en nuestro, en ese sentido de este curso. Entonces, bueno, cuando hablamos de definición, ¿qué es definir? Bueno, bueno, definir formalmente es eso, ¿no? Es decir, ¿cómo definir una cosa? Por ejemplo, vamos a definir el hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre? Definición. Vamos a decir, ¿no? La forma que es antigua, el hombre es un animal racional. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué es definir? Simplemente es dar el género próximo, de lo cual pertenece, hombre, y dar la diferencia específica. Bueno, entonces, hombre, ¿qué es un hombre? Primeramente es un animal. Es el género. Pero, decir que el hombre es un animal no es todavía definir el hombre, porque hay otros animales, ¿no? El hombre no es el único animal. Entonces, para distinguir esta especie hombre de otros animales, entonces damos la diferencia específica, ¿no? Lo que separa esta especie de otras del mismo género. Entonces, la diferencia es que el hombre es un animal, pero un animal que es racional, porque no hay otro animal que sea racional, es el único, el hombre. Entonces, aquí tenemos la definición, cuando damos el género próximo y la diferencia específica. Bueno, igualmente, cuando vamos a hablar de la liturgia. Bueno, eso, para hacer un paralelo, por eso no podemos definir Dios. Si preguntan, ¿cómo se define Dios? Bueno, no hay definición. ¿Por qué? Porque para definir algo, yo tengo que dar un género específico y la diferencia, o perdón, un género próximo y la diferencia específica. Bueno, Dios, siendo el ser supremo, yo no puedo dar un género que está como encima de Dios. Tenía que tener algo que está encima de Dios, un género, para poder definirlo, pero no tengo, no tenemos. Entonces, la palabra Dios, ¿qué es Dios? Bueno, podemos salvar que es Dios, pero no podemos definir. Esa es la expresión. Entonces, ahí está. Entonces, la liturgia, en ese sentido, va a ser el culto público de la iglesia. Entonces, culto público de la iglesia. Entonces, cuando pregunté qué es la liturgia, dijeron, obviamente, la liturgia es un culto. Muy bien. Ahí está el género, culto. Pero no todo culto es liturgia. No todo culto es liturgia. Entonces, hay que dar la diferencia específica, ese culto que es público y que es de la iglesia. Tenemos aquí esta distinción. Entonces, el culto puede significar, ¿por qué explicar esa distinción? Porque el culto puede ser, primeramente, puede ser una disposición espiritual, un hábito natural adquirido o infuso que inclina la voluntad a prestar a Dios la honra, el honor, perdón, que le es debido. Muy bien. Entonces, estamos hablando del culto como una disposición interior. Bueno, este culto como disposición interior es un ejercicio de la virtud de la religión, que la religión viene de la justicia, decimos, es hija de la justicia, porque la justicia es dar el derecho, dar al otro su derecho, ¿no? Y la religión es dar a Dios su derecho, ¿no? Es la justicia en relación a Dios, nosotros con Dios. Eso es la religión. Entonces, el culto como siendo una disposición interior espiritual, ¿no? Es un ejercicio interior de esta virtud de religión. Muy bien. Lo que pasa es que este culto como interior, él se presupone en nosotros cuando estamos en la liturgia, ¿no? Cuando estamos prestando a Dios el culto público, pero no es esa disposición interior que va a definir la liturgia. Entonces, por eso la palabra pública, no es el culto público, ¿no? Es el culto interior, el culto interior se presupone en nosotros, pero no es eso que es la liturgia. Entonces, segundo, el acto o serie de actos ahora mencionados que constituyen el objeto material de la virtud de religión, quiere decir, los actos de culto, los actos externos, ¿no? Ahí está. Entonces, primeramente vimos el culto como siendo una disposición interna, el culto interno, y ahora el culto como siendo las acciones externas, ¿no? Del culto, por ejemplo, el señal, ¿no? La señal de la cruz, las renunflexiones, etc., ¿no? Entonces, el uso de la materia, ¿no? Del agua para el bautismo, ¿no? Entonces, la liturgia ahí como el objeto material, como siendo la materia que es utilizada en la liturgia. La materia, perdón, externa para el culto. Ahí está. Bueno, podemos también comprender como las cosas ofrecidas a Dios en honor, como el sacrificio, las oblaciones, las oraciones, etc. Bueno, ahí también vimos, ¿no? Los gestos, la materia y también las palabras. Bueno, también podemos decir que el culto es el honor, la alabanza y la gloria que se quiere atribuir a Dios. Bueno, ese tiene un sentido más abstracto. Y, segundo, el culto puede ser él como el conjunto de todas estas significaciones, ¿no? El culto como culto interno, externo, material, ¿no? También el honor y la gloria que queremos dar a Dios. Bueno, entonces, cuando decimos liturgia, la palabra culto tiene, el término culto tiene este sentido en el segundo que utilizamos, que es los actos externos del culto público que damos a Dios. Ahí está. Entonces, ahí está. Vamos a hacer las distinciones aquí para que sea más fácil de comprender. Entonces, el culto, aquí está, culto. El culto, él puede ser interior o exterior. Entonces, interior, el culto, ¿no? La reverencia que damos interiormente a Dios, la oración, ¿no? Es interior. Exterior, los actos, gestos que ejercemos externamente. Las palabras, los gestos, ahí está. Exterior. Obviamente que el culto exterior, para nuestra santificación, exige que sea acompañado del culto interior, ¿no? La liturgia tampoco es, bueno, estoy aquí en la misa, hago los gestos, ¿no? Y las palabras y ya, bueno, interior no hay ninguna reverencia que es dada a Dios, ¿no? Eso no es el ejercicio de la virtud cristiana, ¿no? Quiere decir que el culto exterior presupone el culto interior. Pero cuando hablamos de liturgia, nos referimos al culto que es exterior. El culto exterior es algo que es personal. Entonces, el culto exterior, por su vez, puede ser individual, o puede ser social, social o público, bueno. ¿Qué estoy haciendo? Individual, ahí está. Bueno, culto individual, ¿no? Yo entro en la iglesia, yo hago una señal de la cruz, es algo externo, ¿no? Es una señal de la cruz, con un grupo de, vamos a decir, de tres personas, cuatro, cinco, más o menos. Entonces, vamos a recitar juntos aquí el rosario, ¿no? Bueno, ese es un culto que es individual. Ahí está. Social, ya va a referirse al culto que es que la sociedad, ¿no? Como en todo, presta a Dios. Entonces, individual, social. Bueno, el culto social puede estar fundado en la ley natural. Entonces, aquí, esto es aquí, está un poco desorganizado aquí. Entonces, el culto social, este, puede ser basado en la ley natural o en la ley positiva. Entonces, la ley natural, bueno, es la ley que está inscrita en nuestra naturaleza, ¿no? Es algo que todos los hombres, los seres humanos, tienen en común. Porque está en nuestra naturaleza, ¿no? No es algo que es dado por una cultura o, en fin, por una circunstancia. Entonces, no, es algo que está en nuestra naturaleza. Entonces, naturalmente, el hombre tiene un deber de honor para con Dios, ¿no? Un deber de darle culto. Entonces, el culto social, pero que es aquí natural. Positiva es la ley que es instituida por una autoridad. La ley positiva, la autoridad que la promulga. Bueno, esa autoridad puede ser Dios o puede ser el hombre. Entonces, la ley, hay la ley natural que fue dada por Dios, pero que está inscrita en nuestra naturaleza. Y hay la ley positiva, también divina, ¿no? Que Dios dio de manera externa. Puede ser, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. No es una ley que está vinculada a la naturaleza humana. Es una ley que fue dada de manera externa por Dios. Bueno, la ley natural, ella no puede cambiar mientras el hombre sea hombre. Si la ley natural cambia, quiere decir que el hombre no es más hombre. Es otra cosa. Pero la ley positiva, sí. Porque ella no es ligada a la naturaleza. Entonces, la ley positiva puede ser humana. La ley humana, ella puede ser eclesiástica, que es publicada y promulgada por la autoridad de la iglesia. O puede ser civil por la autoridad civil. Entonces, tenemos las leyes de la iglesia, tenemos las leyes de la sociedad civil. Las leyes nacionales, mexicanas, no sé, del estado, del pueblo, de la ciudad, etc. Entonces, hay leyes que son humanas y divinas. Bueno, ahí está. Entonces, esa ley positiva, cuando hablamos de culto, pero aquí estamos hablando de ley positiva en cuanto al culto. Entonces, es una ley que viene de Dios o de la iglesia, ¿no? Porque habla del culto, ¿no? Y no de la vida en común de la sociedad. Entonces, esa ley positiva existe en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Esa ley del Antiguo Testamento, bueno, también es distinguida entre la ley patriarcal o la ley mosaica, ¿no? La ley patriarcal, la que existió con los patriarcas antes de Moisés, y la ley mosaica, la ley de Moisés. Bueno, esta ley del Antiguo Testamento, obviamente, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, fue cambiada por la nueva ley, por el Nuevo Testamento. Entonces, la liturgia, aquí hablamos de derecho eclesiástico, divino o eclesiástico, ¿no? O eclesiástico. Entonces, divino, porque hay leyes que vienen de nuestro Señor cuando destituyó la iglesia, ¿no? Vamos a decir, la iglesia tiene, de cierto modo, o de modo propio, quizás, una constitución, ¿no? Que fue dada por nuestro Señor, esa es la iglesia, ¿no? Cristo fundó la iglesia, pero también en la iglesia hay leyes que fueron promulgadas por la autoridad de la iglesia, o por las autoridades, ¿no? Por el Papa, por los obispos, todos aquellos que tienen una autoridad legislativa en la iglesia. Entonces, ¿cuándo hablamos de liturgia? ¿Por qué todo este cuadro? Porque liturgia es eso. Liturgia es el culto que damos a Dios, es el culto que es exterior, que es social, que es positivo, que es un dano en la ley positiva, obviamente. Esa ley positiva del Nuevo Testamento, sea directamente de Dios, sea por la autoridad de la iglesia, por la autoridad eclesiástica. Ahí está, eso es la liturgia. Muy bien. Noción específica. Entonces, la iglesia, cuando hablo aquí, viene de limitar el género, ¿no? Porque hablamos del culto de la iglesia. Bueno, la iglesia aquí es visto, puede ser, perdón, la iglesia es un organismo, un órgano, cuyos elementos son compuestos de alma y cuerpo. Ahí está. Y en virtud de su constitución natural, en este caso es la constitución de nuestro Señor cuando la instituyó, depende en el ejercicio de su actividad espiritual, de la cooperación de la materia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de dos elementos, uno que es material y otro que es, vamos a decir, espiritual. Ahí está. Alma y cuerpo. Bueno. Cuando decimos que es la iglesia, ¿no? Vamos a hablar aquí, iglesia. Muy bien. Entonces, la iglesia, primeramente, hay dos términos que se complementan para decirnos lo que es la iglesia. Entonces, el primero es la iglesia como siendo el pueblo de Dios. Ahí está. Pueblo de Dios. Y la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Bueno. Porque con esos dos términos podemos comprender más fácilmente lo que es esos dos elementos, alma y cuerpo de la iglesia. Bueno. Primeramente, iglesia como pueblo de Dios. Entonces, la iglesia es una sociedad visible. Es un pueblo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del pueblo de México, del pueblo, no sé, de Colombia, de China, etc. Bueno. Es un pueblo, ¿no? Es una sociedad de hombres formada por miembros humanos cuyos miembros podemos contar. Es como una sociedad. En un país, podemos decir, el país tiene tantos habitantes, ¿no? La iglesia tiene tantos miembros. Es una sociedad cuyos miembros aquí en la tierra, ¿no? Pueden ser contados. Entonces, en ese sentido, la iglesia corresponde, cuando digo iglesia, la iglesia que nuestro Señor instituyó, corresponde aquí en la tierra, a esta sociedad de hombres que conocemos por el nombre de iglesia católica, apostólica, y romana. Cualquier otra sociedad que tenga esa pretensión de llamarse iglesia, no lo es la iglesia que nuestro Señor instituyó. La iglesia, cuando hablamos de pueblo visible, corresponde a esta sociedad de hombres que en la tierra conocemos como iglesia católica, apostólica, y romana. Ahí está. Pero, esta sociedad que es la iglesia, tampoco es una sociedad puramente visible. Tampoco es como una sociedad como cualquier otra, ¿no? Es una sociedad cuyos miembros están ligados, como unos conectados unos a los otros, a partir de la cabeza que es Cristo, como un cuerpo que llamamos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, en este cuerpo tenemos Cristo, que es su cabeza, y nosotros que somos los miembros. Y los miembros están ligados o conectados unos a los otros, a partir de la cabeza. Como la cabeza, Cristo que nos une, que nos conecta. Entonces, esta unión mística espiritual, ¿no? Es como el alma de la iglesia. Entonces, tampoco podemos hablar de la iglesia despreciando este concepto de cuerpo místico. O tampoco podemos decir la iglesia es el cuerpo místico y despreciar, como poner de lado, este concepto de pueblo de Dios, de sociedad visible. Este sería, por ejemplo, el pensamiento de protestante. La iglesia es una sociedad de hombres que creen en Jesucristo, pero no tiene ninguna conexión con una sociedad visible aquí en la tierra. Es algo puramente invisible. Eso sería la visión protestante, es decir, solamente el cuerpo. Y aquí sería una visión más materialista, ¿no? Bueno, es una sociedad, es una comunidad religiosa, no sé, como cualquier otra, ¿no? Entonces, esos dos elementos son importantes, cuando hablamos de la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios y el cuerpo místico de Cristo. Entonces, este pueblo místico, pueblo de Dios, cuerpo místico, que es la iglesia, tiene un jefe que es invisible, al menos desde la ascensión hasta la vuelta de nuestro Señor, la parucía. Entonces, tenemos un jefe que es nuestro Señor Jesucristo, que es el jefe invisible. Este jefe invisible tiene en la tierra un vicario visible, que es el Papa. Bueno. Entonces, son las autoridades que tienen la responsabilidad de la liturgia. Obviamente, los obispos también tienen, aunque desde el concilio de Trento ha sido, ¿no? La autoridad de los obispos, la liturgia ha sido bastante reducida, pero los obispos tienen, por la constitución de la iglesia, en su diócesis, también una autoridad que es legislativa. Y que, obviamente, que se extiende también al culto. Bueno. Entonces, esta liturgia, este culto público, tiene que ser el culto que es primeramente... Perdón, estoy perdido aquí. Entonces, este culto, como es social, tiene que ser un culto que es hecho en el nombre de todos los miembros de la iglesia, ¿no? Obviamente, que es un culto que es presidido por cualquier miembro de la iglesia. Vamos a hablar de la jerarquía, ¿no? Ahorita. Pero, es un culto que es ejercido en el nombre de todos los miembros de la iglesia. Entonces, es un culto social, público. Ahí estamos en el objeto material, el objeto formal, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la liturgia? Entonces, tenemos dos. Entonces, ¿la liturgia existe para qué? ¿No? Vamos a decir así. Ese culto público, social, tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? Entonces, tenemos la, clásicamente decimos, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Esta salvación de las almas, también podemos comprender como siendo la santificación, nuestra santificación. Bueno, estos dos fines tienen una conexión. Este es el fin primario y es el fin secundario, ¿no? Sin embargo, uno está relacionado al otro, ¿no? La gloria de Dios está relacionada a nuestra santificación, ¿no? Buscar uno sin otro, ¿no? Es un error. Entonces, ahí está el objeto formal de la liturgia, ¿no? ¿Por qué existe, no? Este culto público, el motivo, la gloria de Dios y nuestra santificación. Entonces, en virtud mismo de su institución, en obediencia a una misión superior, en cumplimiento de un deber, ex oficio, como decimos, la iglesia presta a Dios el culto debido, esto es su culto oficial. Ahí está, liturgia como culto oficial de la iglesia. Como tal, debe ser ejecutado por personas, especialmente deputadas para este fin, la jerarquía, y siguiendo un protocolo previamente y minuciosamente fixado por la autoridad. Bueno, aquí estamos hablando de los ministros, ¿no? ¿Quién debe ejecutar el culto? Estamos hablando ahora de la jerarquía. Bueno, cuando hablamos de jerarquía en la iglesia, hablamos de una doble jerarquía. La jerarquía que llamamos sacramental o la jerarquía de orden, que es ligada al sacramento de orden, y la jerarquía de jurisdicción. Bueno, la jerarquía de orden es ligada al sacramento del orden. Entonces, tenemos todos los órdenes jerárquicos, desde el obispo hacia el más pequeño, que hacen parte del clero, vamos a decir así. Hay el clero, hay los clérigos, que tienen diferentes órdenes en los órdenes. Entonces, estamos hablando de la jerarquía. Bueno, ahí está. Y la jerarquía de jurisdicción es la que tiene la autoridad legislativa en la iglesia. Entonces, estamos hablando del papa como superior en toda la tierra y los obispos en sus diócesis. Ellos son miembros de la jerarquía de jurisdicción. Y aquellos que participan en virtud de la ley de la iglesia de este poder. Entonces, podemos tener las diferentes congregaciones romanas, bueno, los vicarios, por ejemplo, episcopales, que participan de la autoridad del obispo. Entonces, esa es la jerarquía de jurisdicción. El culto es ejecutado por aquellos que tienen la jerarquía del orden. El culto para ser público oficial, para ser liturgia, tiene que ser ejecutado por aquellos que están en la jerarquía de orden. Está ligado al sacramento de orden. Pero, la manera como celebrar, esta viene por la ley de la iglesia. Que sea la ley divina, que sea la ley eclesiástica, dada por la autoridad eclesiástica. Ahí está. Esa doble jerarquía de la iglesia, que existe mientras... Que es parte de la iglesia. No se puede existir iglesia sin esa doble jerarquía. No es simplemente, yo soy ordenado sacerdote, bueno, hay todavía una jerarquía de jurisdicción que es ligada a la autoridad del sumo pontífice, los obispos, etc. Hay autoridad. Bueno. El culto de la liturgia es el culto exterior, entonces, social, público, oficial, tales son las notas más características que, emanando de la noción de iglesia, especifican el culto litúrgico. Culto exterior, social, público, oficial. Otras condiciones para que el culto sea litúrgico. Perdón, vamos a avanzar un poco. Entonces, para resumir lo que vimos en esa frase, liturgia es el ejercicio exterior y colectivo de la virtud de religión, practicado por los miembros de la sociedad eclesiástica, bajo la presidencia de un representante de la jerarquía, que opera en virtud de la misión sacerdotal, de que es revestido y según las normas de una disciplina previamente organizada por la iglesia, esto es, por Jesucristo o por sus representantes. Bueno. ¿Está bien hasta aquí? Actos que no son litúrgicos. Esa parte es más negativa, hablando de los actos que no son litúrgicos. No quiere decir que son actos que sean malos, vamos a distinguir. Liturgia es el culto oficial, pero no existe solamente el culto oficial y también el culto privado, lo que debemos, no solamente podemos, sino debemos de prestar a Dios. Pero lo que no es litúrgicos, entonces, primeramente, no son litúrgicos los actos religiosos del individuo, que los ejerce en nombre propio como individuo. Por ejemplo, la recitación privada del rosario, porque no son actos sociales. Entonces, litúrgica es un acto de culto social. Entonces, el culto privado, no sé, la Ave María que yo digo, el rosario que recito, no en privado, bueno, todo eso es culto individual. Entonces, si es individual, no es el culto litúrgico. No constituyen el culto de esta sociedad visible, y entonces no son litúrgicos, los actos simplemente interiores, incluidos en el culto propiamente litúrgico. Ejemplo, la meditación o el examen de conciencia. Entonces, los actos que son internos y que pueden estar ligados en el momento de la ejecución del acto litúrgico, en la misa no estamos como devotamente delante de Dios, rezando a Dios, meditando. Estos actos internos son parte del culto interior. El culto litúrgico es el culto exterior. Repito, eso no quiere decir que el culto exterior no presuponga un culto interior. Es un pecado de nuestra parte de estar en la misa, en la iglesia, ¿no? Y sin hacer ningún esfuerzo para estar interiormente en este acto. Es eso lo que la virtud de religión nos impele, ¿no? Que interiormente demos a Dios un culto también. Pero el culto que es interno, es individual, el culto externo, oficial, es el culto litúrgico. Tampoco son litúrgicos los actos de culto, aunque exteriores y sociales, que no son ejecutados o por lo menos presididos por los miembros de la jerarquía eclesiástica. Exemplo, la recitación en común del oficio divino hecha por personas laicas. Entonces, vamos a decir eso, la litúrgica es el culto oficial, es realizado o por lo menos presidido por las personas que están investidas en la jerarquía de la iglesia. Entonces, no podemos decir que es litúrgico, ¿no? Por ejemplo, un grupo de fe de iglesia, el oficio divino hace parte del culto oficial de la iglesia, ¿no? Pero tiene que ser recitado por las personas que son diputadas por la iglesia para este fin, para que sea litúrgico, ¿no? Eso no quiere decir que no sea piedoso, ¿no?, que no sea piedoso, ¿no?, por parte de la persona de decir, de una persona laica, de decir en privado el oficio divino. Simplemente el litúrgico es aquel culto que es por lo menos presidido por alguien que está en la jerarquía. Entonces, también tampoco son litúrgicos los actos de culto exteriores, sociales, que aunque sean ejercidos, efectuados o presididos por los miembros de la jerarquía, los sacerdotes, los obispos, por ejemplo, no fueron autenticados por la iglesia, quiere decir, no recibieron de la iglesia una consagración oficial. Y entonces, no son practicados por la iglesia ex oficio, en cumplimiento de su misión sacerdotal. Un ejemplo es la recitación solemne del mes de mayo presidida por un presbítero, por un sacerdote o por un obispo. Entonces, por ejemplo, los miembros de la jerarquía pueden, en público, no sé, recitar el rosario o hacer una procesión, una procesión, no sé, del mes de mayo, ¿no?, con la imagen de Nuestra Señora. Bueno, litúrgica es el culto que es oficial, él tiene que ser ejecutado por los miembros que están en la jerarquía y tiene que ser el culto que es dado por la iglesia como tal, como culto oficial. Tampoco es litúrgica un culto que es paralelo, ¿no?, al culto oficial. Entonces, ahí está. Repito, es importante tener eso en cuenta, por eso repito, que no es necesariamente el hecho de no ser litúrgico que no sea bueno. Y hablado del culto interior, es un culto que es necesario para nuestra santificación, es necesario. Pero cuando decimos litúrgica, no nos referimos al culto interior, es el culto que es exterior, que es oficial y que es realizado por los miembros, o al menos presididos por los miembros de la jerarquía. En nuestros tiempos, los actos que son litúrgicos son publicados en libros oficiales, que son llamados los libros litúrgicos. Conocemos en nuestro rito el misal romano, el breviario, el ritual, que contiene las diferentes, la celebración de ciertos sacramentos, como el bautismo, como el matrimonio, y que tiene diversas bendiciones, ¿no?, ese ritual. El pontifical que tienen los ritos que deben ser hechos o ejecutados por obispos, como por ejemplo las órdenes, ¿no?, solo un obispo puede ordenar. Entonces, el rito de las órdenes está contenido en el pontifical y no en el ritual. El martirologio que contiene la historia de los santos del día, es la ceremonia de los obispos. La ceremonia de los obispos es un libro que contiene la manera, primeramente la manera de los obispos, de cómo celebrar la misa pontifical y los otros ritos episcopales. También, en muchos casos, se aplican a las ceremonias que son presididas por sacerdotes, que no son obispos. Entonces, es como un ceremonial oficial de la iglesia, los obispos. Los propios de misas y oficios de diócesis y órdenes religiosos. El memorial de los obispos del Papa Bendito XIII para pequeñas iglesias. Es un ceremoniario que explica en las pequeñas iglesias las ceremonias de las cenizas, de la candelaria, cenizas, ramos y los tres días del trido pascual. En las iglesias pequeñas de las parrocas, donde no se puede haber tres ministros para hacer una ceremonia solemne. Esas ceremonias tienen que ser normalmente solemnes, pero en circunstancias en que no pueden ser solemnes, se puede emplear un ritual como reducido o hecho para pequeñas iglesias cuando no hay estos ministros. Tenemos la instrucción clementina para la exposición del Santísimo Sacramento, la colección de decretos de la Sagrada Congregación de Ritos, etc. Bueno, hay otras, quizás, normas que son publicadas por la iglesia. Ahí está. Entonces, y bajo el aspecto de consagración oficial, de autenticidad legal, un aspecto del culto será más o menos litúrgico, según este haya sido impuesto, aconsejado, permitido o por lo menos tolerado por la autoridad de la iglesia. No se puede decir que es litúrgico algo que es reprobado por la autoridad de la iglesia y que se hace. Entonces, los actos de la liturgia estarán, viene de dónde, cuáles son las fuentes litúrgicas. Entonces, tenemos los libros oficiales, los decretos. Tenemos también, de cierta manera, las costumbres que son autenticadas por la autoridad. No es simplemente la costumbre, no sé, hace cinco años que hacemos así, no. La costumbre que es antiguísima, que es, bueno, seguida y que es aprobada por la autoridad, también son fuentes del culto litúrgico, que puede incluso obligar. Entonces, ahí está. Bueno, tenemos un tiempo todavía de empezar el segundo capítulo, ¿no? El primero fue simplemente nociones de la definición de la liturgia, lo que es la liturgia. Bueno, es una parte, reconozco, menos atractiva, porque hablamos como de, es muy abstracto, ¿no? Más tarde vamos a hablar de cosas que son más concretas en la liturgia, ¿no? De los elementos, de los objetos que utilizamos, etc. Bueno, la ciencia liturgia. Entonces, hablamos de lo que es la liturgia, pero lo que vamos a estudiar es una ciencia litúrgica, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí el capítulo dos, es como la ciencia litúrgica. Ciencia litúrgica. El término culto, como se vio en el capítulo precedente, ¿no? Como acabamos de ver, es tomado aquí en el sentido subjetivo, designa el ejercicio de la religión. El término iglesia precisa las modalidades de este ejercicio, debe ser exterior, social, jerárquico, oficial. Bueno, es una, estamos retomando lo que vimos ahora. Entonces, la liturgia consistirá, entonces, pues, en la recitación o canto de determinadas palabras, en la práctica de ciertos gestos o acciones, o en el empleo simultáneo de estos dos elementos. Entonces, estamos hablando aquí de los elementos materiales de la liturgia, ¿no? Entonces, van a ser palabras, proferidas, ¿no? Palabras. Estas palabras pueden ser dichas o cantadas. Y cantadas con más o menos solemnidad, ¿no? Hay melodías que son más simples que otras, ¿no? Entonces, son las palabras y los gestos. Por ejemplo, las renuflexiones, las señales de cruces, etc. Estos gestos. Y la reunión de las palabras y gestos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No hay palabra que es acompañada de gestos. Esta reunión de palabras y gestos, en el culto litúrgico, es llamada de rito. Entonces, ¿qué es el rito? Es esta reunión de palabras y gestos del culto oficial de la iglesia. Van a, pueden perceber que la misa es prácticamente eso, ¿no? El sacerdote tiene palabras, dice palabras, acompañada de gestos. A veces, los gestos están sin palabras, ¿no? Pero sí, a veces son palabras. Entonces, así están, ¿no? Estos son los ritos. Bueno, las palabras o frases utilizadas en la liturgia, exteriorizan el culto interior y son llamadas las fórmulas. Las fórmulas litúrgicas, las palabras externas que son preferidas en el culto oficial. Fórmula. Solo para aclarar algunos conceptos, ¿no? De la liturgia. Entonces, fórmula son esas palabras, dichas o cantadas, ¿no? Del culto oficial. Son las fórmulas. Son, por ejemplo, la forma de los sacramentos. Las palabras que profieren el sacramento. La palabra de la consagración, que el sacerdote dice, cuando se bautiza, el gote baptizo, en nombre de Patis, el Filo Espíritu Sancti, son las formas de los sacramentos. Son las fórmulas. Las oraciones, las lecturas, los salmos, cánticos, himnos, responsorios, versículos, antífonas, aclamaciones, etc. Hay muchas modalidades de estas fórmulas litúrgicas. que serán aclamadas, como dije, por canto o dichas, no, con melodías que serán más o menos ornadas. Los etos o acciones, las inclinaciones, las extensiones de mano, las señales de la cruz, las enuflexiones, prostraciones, etc., hechas en silencio o acompañadas junto con estas fórmulas. Se llaman ceremonias. ¿Cuáles son las ceremonias? Son estas palabras o gestos que están presentes en la liturgia. Entonces, para repetir los tres términos que acabamos de ver, fórmula, ceremonia y rito. Fórmulas son las palabras que son dichas en el culto. Ceremonias, los gestos, acciones, que son realizadas. La reunión de fórmulas y ceremonias se llama rito. Ahí está. Entonces, el estudo de esa ciencia litúrgica, él se extenderá a los ritos, que acabamos de ver, son fórmulas y ceremonias, y sus rúbricas, que es su aspecto material. Desde el siglo, al menos del siglo XIV, los libros litúrgicos contienen instrucciones de gestos. Estas instrucciones son normalmente, históricamente, escritas como en rojo, rúber en latín. Así que, rúbrica viene de eso. Son los textos que son escritos en rojo, que indican las acciones. Y los que están escritos en negro, son las palabras que tienen que ser dichas o cantadas. Entonces, rúbrica es eso. Son las instrucciones de las ceremonias, de los gestos que son empleados en la liturgia. Es el objeto material de la liturgia. ¿Cuál es su objeto formal? Veamos, la liturgia es la prolación de ciertas palabras, la ejecución de ciertas acciones, que naturalmente o en virtud de una institución positiva de Jesucristo o de sus representantes de la Iglesia, tenden a un fin. Todo lo que se hace, se hace en vista de un fin. Es lo que nos enseña la filosofía tomista. Este fin es duplo. La gloria de Dios y la santificación de las almas. Entonces, vimos que, ya hablamos, ¿no? Que la gloria de Dios y la santificación de las almas están conectadas. Uno está ligado al otro. Pero, como por determinación de la bondad divina, la gloria de Dios y la santificación de las almas, son de tal manera conexas que buscan una, que buscar una es encontrar la otra, puede decirse que este duplo fin se unifica en uno solo, la glorificación de Dios. Es el fin primario. Entonces, si tal es el fin del culto, la gloria de Dios, parece que el estudo de la liturgia debe tener, precisamente por punto de vista propio, específico, la ordenación, la orientación de este culto para la gloria de Dios. Esta ordenación puede ser con natural a ciertos actos o puede faltar en otros. Los primeros, los actos, la iglesia, Jesucristo y sus vicarios, los adoptará y autentificará. La segunda, quiere decir, cuando faltan actos, imprimirá un carácter religioso y los introducirá en el ámbito de la virtud de religión, como expresiones adaptadas del culto. Fue lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, la liturgia es el culto oficial, pero que tiene que estar acompañada del culto interior. Bueno, ahí está. Que dará este aspecto de religioso al culto, ¿no? A unos y a otros la iglesia ordenará por medio de su legislación para la gloria de Dios y los empleará oficialmente, ex oficio sui sacerdosi, en el oficio, en virtud de su oficio sacerdotal en su culto. Entonces, el culto de la liturgia es, pues, el estudio de esta legislación de la iglesia. Rúbricas, y de estos actos, ritos, es objeto material, cuando son ordenados por la autoridad sacerdotal de Jesucristo y de sus vicarios para la gloria de Dios. Liturgia, el estudio de estos gestos, palabras sobre los ritos, fórmulas, ceremonias, rúbricas, ¿no? Cuando son empleados y autentificados, autentificados por la autoridad de la iglesia para la gloria de Dios. Ahí está. Entonces, el estudio de la liturgia es el estudio del culto de la iglesia, su objeto formal, precisamente considerado por reduplicación como siendo de la iglesia. Estudo de este culto cuando es adoptado, organizado, empleado por ella, por la iglesia, para el pleno, para la plena actividad de su misión sacerdotal, para la realización de su fin primordial, la glorificación de Dios y la santificación de su misión sacerdotal. Bueno, antes de empezar la última parte y terminar este curso por hoy, el resumen es esto, no es lo que acabo de decir, ¿no? El estudio de la liturgia va a ser el estudio de los ritos, palabras, obras, perdón, palabras, gestos, utilizadas en el culto oficial, que son empleados para la glorificación de Dios, que es el fin de la iglesia. Entonces, el estudio de la liturgia debe de ser entendido como siendo verdaderamente una ciencia. La ciencia, de hecho, es, en su accepción subjetiva, es el conocimiento exacto de un objeto por medio de sus causas, ¿no? Es eso que se dice, la ciencia es eso, es el conocimiento de algo por sus causas. Es eso que es la liturgia, o perdón, que es la ciencia. Y, precisamente, el liturgista no se contenta con el estudio de interpretación y aplicación de las rúbricas. También se dedica al conocimiento de los ritos en sí mismos, en sus causas históricas y simbólicas que lo motivaron. Él busca aprender el significado de las fórmulas y el sentido de las ceremonias. Él investiga cuidadosamente la relación que unas y otras tienen con el fin de la liturgia, que es la gloria de Dios, e indaga cómo y en qué medida contribuyen para la glorificación de Dios y la santificación de las almas. Ese conocimiento de vera científico conduce a un sistema de verdades lógicas coordenadas, cuál es que es un enunciado de ciertas reglas generales deducidas por vía de síntesis de una multiplicidad de reglas particulares prescritas para casos isolados, o complejo de leyes que universalizan las razones propias que determinadas fórmulas o ceremonias y las aplican a otras idénticas y conexión de condensación de toda la materia en principios fundamentales y a división y distribución de éstas por medio de la análisis. Bueno, para resumir y terminar esta clase de hoy, aquí está que la liturgia tampoco será únicamente como una clase de ceremonia, que vamos a enseñar a los acólitos, a acolitar, a cómo hacer, no. El curso de liturgia tiene este fin, no es de decir, de ver la conexión de los ritos, de las ceremonias, con el fin que le es debido la gloria de Dios y la santificación de las almas. Entonces se estudia la simbología de los gestos, o por qué existen, por qué fueron determinados así. Y también las condiciones históricas, por qué históricamente, porque existe un motivo histórico, por lo cual fue determinado que se harían las cosas de esa manera. Entonces eso que verá. Bueno, esta clase de hoy, infelizmente, como es una introducción, es muy abstracta y es quizás menos, como dije, atractiva, porque es más atractivo estudiar la simbología de los gestos que estudiar el sentido, pero es necesario para que comprendamos lo que es la liturgia, su fin, por qué existe, y comprendiendo eso podemos después avanzar más adelante. Muchas gracias. Vamos a hacer la oración final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video